Y es que Apple ha tenido un fiasco, un desastre con la aplicación de Safari y el rediseño que entonces estará dándole a esta aplicación directamente con iOS 15. Y después de seis betas, después de seis betas de críticas y de usuarios súper molestos, pues entonces ya finalmente yo creo que ahora Apple ha logrado un sacrificio, si puedo decirlo así, para entonces incorporar el nuevo diseño de iOS 15 con Safari. Pero también darle a las personas que no quieren este diseño, pues darle la opción de revertir, que es algo bien extraño para Apple. Dar la opción para que la gente cambie y vaya el diseño pasado. Eso no es muy común. Pero aquí estamos viendo los cambios y es que ahora la barra inferior de Safari, pues en vez de tener un montón de botones directamente integrado, que eso era un caos total, pues ahora habrá una barra inferior en donde tendrás los botones que ya conoces, como por ejemplo el de ir hacia atrás o hacia adelante en la página, compartir, acceder a tus páginas favoritas y entonces también acceder a tus pestañas. ¿Qué te parece este diseño, Alberto? Mucho mejor. A mí no me agrada la idea de tener la dirección web abajo, eso es algo que, déjalo por ahí arriba, y más que esté el notch ahí arriba, que eso no es Infinity Screen, déjalo escondido por ahí arriba, no lo pongas abajo porque abajo es donde uno escribe, donde uno casualmente tiene mayor espacio para leer, así que la personalización en cuanto de los botones, es que también puedes controlar, que se ve que al principio no estaba fácil eso, así que ahora, ¿verdad? Apple como que se retractó y ahora te deja personalizar lo mejor. Vamos a ver qué pasa cuando esto realmente termine de forma oficial llegando para todo el mundo, así que hay que ver qué pasa porque metieron las patas ahí. Uf, sí. Obviamente, algo bueno que puedes hacer es que incluso desde la configuración de Safari, en la aplicación de configuración, puedes cambiar. Aquí podemos ver la foto en la extrema derecha para aquellos que están viendo el video aquí en vivo. Puedes entonces escoger que quieres la barra inferior o la barra superior. Aquí puedes cambiarlo, pero también directamente desde la aplicación lo puedes hacer cambiar entre los modos. En mi caso, yo prefiero la barra inferior porque me gusta que es más fácil, ¿verdad? Estos teléfonos gigantescos que tenemos, pues me gusta tenerlo aquí rápidamente, ¿verdad? Tenerlo ahí directamente y también me gusta porque esa barra es como dinámica, si puedo decirlo de esa manera. Y es que puedes deslizarte en esa barra para cambiar entre las diferentes pestañas que tienes. Y entonces puedes también deslizar esa barra hacia arriba para poder ver todas tus pestañas. Así que sí tiene unas funciones bien nítidas que obviamente no estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque estamos viendo solamente las fotos, pero yo me quedo con la barra inferior y me quedo con este diseño porque tan pronto bajas, ¿verdad? Están navegando la web, tan pronto bajas, eso se achica. Se esconde. Mucho, mucho, mucho. Se pone bien, bien pequeñito. Así que realmente no molesta, por lo menos en esta versión no molesta. Antes sí, porque antes la barra tenía un montón de botones, era prácticamente imposible. Apretar el botón de refrescar, de reiniciar la página web, era prácticamente imposible. Pero ahora con este diseño, pues ya es mucho mejor. Así que ya se quedó en el pasado.